Bien, adelante Carolina. La segunda vuelta, la posible segunda vuelta en República Dominicana. O sea, hay mucha gente que entiende que es eminente ya el hecho de que la tercera fuerza, si se quiere, nacida luego de la salida del expresidente Fernández del PLD, la división del mismo, esa situación que venimos arrastrando desde las primarias de noviembre, del 6 de noviembre, la suspensión de las elecciones municipales, luego la realización de la misma. El hecho de que la oposición ganara importantes alcaldías o un porcentaje más alto que el gobierno del sur. Y otros elementos que se han sumado en los últimos meses o en la semana reciente, a raíz del tema del coronavirus, nos lleva a plantearnos lo siguiente. ¿Qué posibilidad de ganar tienen los candidatos principales, por supuesto, de la CPRM, el Conduja Binader y Gonzalo Castillo? Hay una campaña estratégica disfrazada de ayudas, que qué bueno, por lo menos están llegando las ayudas, pero son campañas muy fuertes las que se están realizando a través de las redes sociales y hasta algunas de mal gusto. Realizaba de ambos bandos, pero más veo, y no sin interés de irme para ningún lado, desde el oficialismo veo algunos videos que se están haciendo por ahí, muy descabellados, hasta de mal gusto podría ser. Son algunas de las situaciones que se están presentando en este momento en torno a las imágenes o las principales figuras políticas. Tenemos a un Luis Abinader que debió de salir a las calles a trabajar y a decir estoy presente. Mi compañero Julio en un momento decía que no, que eso es de manera con el interés social que le ha caracterizado, pero hay que decir que Gonzalo realmente fue quien inició a estar en las calles. Más allá de las estrategias políticas para decir estoy aquí y venderse como el buen samaritano, fue quien inició en las calles. Eso no podemos dejarlo. Luego se suma a Luis Abinader que sale de su casa y empieza a hacer donaciones, a dirigirse a los pueblos, ha venido acá a la región, ha estado en diferentes puntos del país, ha hecho donaciones. Señores, nada más y nada menos ya están iniciando las encuestas a medir a los candidatos políticos. Ya están saliendo estas proyecciones que se venden de uno y otro. Esto sabemos que de alguna forma marca tendencias. Cuando nosotros vemos o los dominicanos ven que hay un candidato que lleva la delantera o que tiene más posibilidades de ganar, hay una inclinación. Hay una inclinación a ese que se da por ganado. Hemos visto las dos más recientes encuestas con una disparidad increíble en torno a uno y otro candidato. Por ejemplo, tenemos esta encuesta donde dice que Gonzalo Castillo ganaría a Luis Abinader con un 40% y Luis con un 38%. Tenemos otra que sale también donde da ganado. En esta, la dejamos en la imagen, en esta me sorprendió ver el nivel de aceptación que tiene el presidente Medina en los dominicanos de un 72%. Pero eso es una cosa, pero demasiado grande. O sea, no puedo creer. Que le bajen algo, verdad, que le bajen algo. Que los dominicanos valoren tanto. Y bueno, si es verdad, amén. Que todo el mundo entienda que Danilo, un 72% es una cifra muy elevada en términos porcentuales. Un 72% de valoración en esa encuesta donde también da a Gonzalo Castillo que ganaría con un 40%. Un 72% de valoración al presidente Medina. Eso por un lado. Tenemos la otra encuesta donde da ganador a Luis Abinader con un 54% de otros elementos que valora, pero solo nos limitaremos a eso. Tenemos el porcentaje que le da a Gonzalo es de un 28%, me parece. Pero ahí está. Las dos más recientes investigaciones y resultados arrojados por los dos principales candidatos. Lo que nosotros tenemos ya a cuestión de, estamos a 30, de un mes, bueno, dos meses, mayo, junio, dos meses para las elecciones, julio, cinco. ¿Qué podría pasar en estos dos meses donde hay una carrera por posicionarse como el mejor, como la mejor opción ante los dominicanos? Tenemos al oficialismo tirado en las calles, pero de manera agresiva si se quiere y sin querer echar debajo al candidato. Pero hemos visto cómo ha tomado una principalía importantísima, si se quiere, representación del gobierno. Bueno, lo vemos haciendo papeles de, o asumiendo el rol de relaciones exteriores. Todos los dominicanos que han estado parados, si hay uno que desde el Estado, de manera oficial, pues haya realizado un vuelo, me parece que sí, ya no recuerdo de dónde fue que trajeron estos dominicanos. Pero todos los dominicanos en el extranjero han sido de la mano del candidato oficialista. El ejemplo que ustedes citaban con lo que pasó en Puerto Plata, o sea, una inmediatez increíble, una inmediatez increíble. Y de hecho, luego de los horarios del toque de queda, que al parecer solicitan un permiso, o no sabemos si la oposición también hubiera solicitado o tenido el interés de hacer esto, también fuera tan rapidez, esa solicitud de permiso para ir a colaboración. Tenemos, y hay gente que dice, Gonzalo, no sale hasta en las mascarillas. Por el otro lado tenemos el tema de la oposición, la limitación económica que puede tener, porque no es lo mismo un candidato oficial que el de oposición. Y esos planteamientos que hemos estado haciendo, el tema de corrupción, la no transparencia, la deslealtad que existe para uno y otro hacer estas campañas, porque no debemos deslegar, estamos dando ayuda a los que somos políticos. Entonces, detrás de esto habría que hacer el siguiente planteamiento. Si no estuviéramos en tiempos electorales, estarían aún así tan enfáticos, tan interesados en estar en las calles, como el ejemplo que ponía precisamente anoche. Yo decía, si estuviéramos en las elecciones municipales, estarían los candidatos de febrero en las calles, o sea, no estuvieran recibiendo en la casa, si las elecciones municipales fueran ahora en venideras, pero ya pasó y la mayoría están guardados. Ante todo esto, cierro, porque se nos fue el tiempo, me parece. No, 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 fue un error aquí de la... Un error, repito. Sí, sí. Pintó demasiado rápido. Sí. Hago la siguiente pregunta. Planteado este panorama desde el 6 de noviembre, el coronavirus, la principalía de uno y otro candidato, todo lo que se ha visto envuelto, dos meses para las elecciones presidenciales y a nivel legislativo. ¿Entienden ustedes que habrá segunda vuelta en la República Dominicana, teniendo como tercer elemento al señor Lionel Fernández? Adelante, Amado. Vamos a hacer un breve para ver... Bueno, ok, ok. Mira, hay que tomar en cuenta varios elementos. El primer elemento que hay que tomar en cuenta es que el PLD todavía sigue siendo un partido con mucha fortaleza, mucha fortaleza. Y la prueba es la siguiente. En las elecciones municipales, la diferencia porcentual entre PLD y PRM son 6 puntos porcentuales. Estamos hablando de que el PRM obtuvo un 40% de la votación y el PLD un 33.6. Estamos hablando de 6 puntos y algo que se redondean a 6 puntos, lo que significa que para el PRM ganarle al PLD tiene que emplearse muy a fondo. Hay otro elemento que hay que tomar en consideración es que en medio de esta pandemia el PLD ha aprovechado las circunstancias y su candidato también con la finalidad de poder subir unos puntos y eso se ha hecho con toda la mala intención, buena intención, como usted lo quiera poder, pero se ha hecho y hay que entender que está repercutiendo en favor del candidato del PLD. Ahora bien, ¿cuál es la piedra en el zapato del PLD? Leónel Fernández. Es decir, la merma que pudiera provocar Leónel Fernández la va a provocar en el PLD, no en el PRM, en cierto modo. Podría en el PRM, pero muy mínima quizás. Ahora, en el PLD sí va a provocar una merma al momento en que los candidatos salgan, porque recuérdense que estos análisis los estamos haciendo en base a las elecciones municipales, que no crean esa esfervescencia que crean las elecciones presidenciales. Esto es un país presidencialista. Pero, indudablemente, que el PRM para poder lograr una primera vuelta tiene que emplearse muy a fondo. Hay gente que le está planteando a Luis desde hace tiempo, y no sé qué ha pasado con eso, que haga un acuerdo con Leónel desde ahora para lograr colarse en primera vuelta. Si no es así, probablemente aquí haya una segunda vuelta. Vamos a ver, Rubio. Bueno, en este caso, analizándolo, ¿verdad?, políticamente, como hace un análisis, sin pasiones políticas, todos sabemos... Sí, sí, no, porque de una vez... Se sube los ánimos de una vez, gente que se quille, gente que se pone bravito. El PRM, que logró una cantidad de votos importantes, sabemos qué pasó, ¿verdad? Sabemos que, naturalmente, sacó beneficio de una protesta inmensa que se dio en la República Dominicana de rechazo ante una situación que se dio por la suspensión de las elecciones. Eso hoy no es así. Todo el mundo sabe que esa cantidad, porque en ese momento el PRM estaba en su mejor momento, y el PLD en su peor momento. Ya eso cambió. Hay que ver qué va a suceder de aquí a julio, y cómo se muestre el candidato presidencial Luis Abinader frente al candidato presidencial Gonzalo Castillo. Sigue siendo, Leonel, la pieza clave para estas elecciones en primera o en segunda vuelta. Pero hay que ver qué pasa de aquí a julio, y ver las mediciones que se hagan a partir de todo esto que ha sucedido, y cuando más o menos baje un poquitico la situación de la crisis, para ver cómo el pueblo da lúa a la gestión del PLD o del gobierno, la gestión de la crisis, y ver si lo castiga o lo premia. Por eso es muy probable de que lo que suceda con la crisis, que por eso yo decía que había mucha gente que querían que muchos muertos, porque sabían que el pueblo iba a castigar al gobierno por haber mal manejado la crisis. Pero si la crisis, si el gobierno sale bien de esta crisis, es posible que el pueblo lo valore como bien, y entonces también pudiera ser que le vote a favor como una especie de premio. Y en contrario, si no lo hace bien, lo castigaría. Mire, antes de que... Miren, miren. Julio, dame 30 segundos. Chequeen, yo no sé si todos ustedes tienen monitor en la casa, están frente a un monitor, frente a un televisor, no lo sé. Pero los que estén frente al televisor, chequeen las fotos que han estado poniendo... Yo te voy a dar la respuesta. Yo, dentro de mí, porque fue un asunto de rapidez de este tiempo, le quería hacer el llamado a nuestro coordinador y producción, que qué pasa, que solo ponen la imagen donde da ganador a Gonzalo Castillo. ¡Ay! No, yo no. Pero no es... Yo no, pero en mi casa ni siquiera la bonita la tengo ahora. Óigame, yo lo que quiero decir es que si usted le hace un análisis facial a esa foto, donde está la foto de Gonzalo a la izquierda y la foto de Luis a la derecha, usted le hace un análisis facial para ver lo que usted opina de esas dos imágenes. No era lo que quería decir. Yo no puedo verla, déjame ver. La otra imagen... Mírenla ahí. Ahí está en pantalla en este momento. ¡Fulvio! Adelante, Fulvio. Miren, señores. La Junta autorizó, le dio permiso a varias encuestadoras, empresas encuestadoras. Yo quiero que me señalen una de esas empresas encuestadoras que haya hecho un trabajo científico estadístico donde Luis Abinader no se va en primera vez. Si hay un candidato malo en toda la historia que yo tengo de vida política, ese se llama Gonzalo Castillo. Yo lo que todavía no entiendo es por qué lo eligieron entre tantos otros que tenían condiciones muy superiores al que eligieron. Lo eligieron por penco. Lo eligieron por penco. Yo sinceramente, como si le aborreciera el poder, como si ya estuvieran hartos de tanto dinero. Como que ya me quiero ir de tabaco. Eso es lo que parece. Ahora bien, el factor tiempo es un factor lamentable en vida política para tratar de repuntar. Cuando hay un candidato que tiene una tendencia hacia abajo y que no crece, aunque le inyecten esteroides, no crece. Eso en dos meses es imposible. Y la concepción que tiene el pueblo del manejo de la crisis, eso tampoco en dos meses se va a cambiar. El factor tiempo es adversa y el pésimo candidato que poseen también lo adversa. ¿Por qué andan detrás de Leonel, muchísimos dirigentes del PLD, del gobierno, del mismo gobierno? Claro, medio escondido de Danilo, ¿verdad? Pero andan detrás de él, ofreciéndole villas y castillas. Porque no ven ninguna posibilidad. ¿Y por qué han dejado a Gonzalo solo? La mayoría de esos funcionarios. Le han entregado, ok, el Ministerio de Obras Públicas, Cancillería, entre... Pero lo han dejado solo porque no ven posibilidad, ninguna posibilidad en la forma real de ver la cosa sin fanatismo. ¿Dónde es que Gonzalo no cuenta con el apoyo de los funcionarios de alto nivel del PLD? Lo han dejado solo, lo han dejado solo la mayoría. Están despatadas en el aire y se sienten más representados. Y se sienten a veces avergonzados con tanta Gonzalada. ¿Cuándo se ha visto a un candidato que no le permitan hablar ni participar en los medios públicos? Por él está hablando muchísimo. Ahora la madre se ha trabajado. Llévelo a los programas. Oye, Julio, él ha simplificado su discurso. Es decir, vamos arriba a trabajar. Ah, qué bien. Carolina, tenemos una llamadita, si la permites. Claro, sí. Bueno, usted ya, adelante. Buen día, le hablo a Juan Francisco, presidente de la Junta de Vecinos de la Comunidad San Pablo. Adelante. No hay duda, no hay duda, que el presidente Gonzalo logrará su objetivo. Y aquellos que están en los puestos del Ministerio Público, haciendo lo que le da gana, pagarán las consecuencias. Ah, pero el primero que tiene que pagar las consecuencias es porque él tiene un asunto pendiente con Odebrecht. Ay, Dios mío. Claro. ¿Qué es esto? Él tiene que pagar el primero a él, entonces. Ay, Dios. Qué fuerte. Hay una información que pasa, muchachos, de la apertura gratuita del canal 15, o sea, del canal de Univisión, canal 15, del 345 HD. ¿Tú tienes la imagen ahí? Así mismo es, así mismo es. Y es que Telenor, a propósito de la situación de emergencia que estamos viviendo en todo el mundo, pero especialmente la República Dominicana, a partir de ayer, ¿verdad? Telenor, ofreció la apertura del canal Univisión a todos sus clientes sin costo adicionales. Es decir, que por lo que usted tenía que pagar es totalmente gratis. Dice, este nuevo canal se suma a la programación de Telenor y está disponible de manera gratuita.